¿Ya? ¿Ya está inicio? Sí, inicio, inicio Igual está con el El desped Sí, ya está mal A ver Listo, ya Excelente Sí, ya está mal Listo Pero mientras tanto a los grupos que están aquí presentes Queremos decirles Muchas gracias por estar en este momento En fotos Vamos a Nosotros vamos a aceptar la presentación Solo prende cámara y mi foto Cuando se dedique a los equipos Porque por tanto tiempo Vamos a apagar La transmisión De la estación De que puedan conversar De que puedan decir su experiencia También vamos a conocer un poquito El micro jam No es el de Colombia El de agosto Entonces No me van a ver aquí en cámara Como pueden observar No estoy bien con la cámara Pero si van a ver aquí Vamos a ver Si está el cámara Muy colombiano Esa es la selección De la manera 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 Que estamos invitando Vamos a publicar Hoy varios videos Invitando a la gente Por eso Recuerden Por favor Que ya Las sesiones Están abiertas Para el robo Ya están abiertas Y las sesiones Para que sepan Más o menos La gente Incluso Me parecía De cuánto están Haciendo 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 Que les quería decir Algo De La economía ¿Qué es lo que estoy diciendo? 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 Si tú lo haces como yo Si tú sientes como yo Así, así, así Así como no soy yo Si tú gozas como yo Si tú sientes como yo Así, así, así Así como no soy yo Se siente Que la tierra tiembla Se siente Pura esta dosura Viviente Ya no puedo parar Ya no puedo parar Se siente Pura esta dosura Se siente Pura esta dosura Mi gente Ya no puedo parar Ya no puedo parar Se siente Se siente Colombia Mi gente Se siente Se siente Colombia Se siente Se siente Hola amigos de Robo Jam Eduardo Restrepo Mister Roboto Juan David Vargas De la Red Colombiana De Robótica Educativa Y estamos aquí en Cartagena Sonar Norte Colombiana Por una razón muy especial ¿Por qué? Porque vamos a celebrar Este 13 y 14 de Agosto El Robo Jam Norte Aquí en Cartagena Y en toda la parte De la costa de Colombia Y donde pueden participar Equipos de todo el país Lo más importante Es que estén atentos En nuestras redes sociales Porque vamos a tener Muchas sorpresas Robo Jam Colombia Robo Jam Live Y también Red Colombiana De Robótica Educativa Y así pueden estar al tanto De todo lo que viene Con Robo Jam Un saludo a los equipos Claro había bajado el micro uno Porque no estaba escuchando Ahora sí, un saludo a todos los equipos. Muchísimas gracias por estar presente. Una semana muy intensa de competencia. De verdad que estamos muy contentos de haberlos tenido todos ustedes con nosotros. Y bueno, a ver, presentemos a Juan David. Hola, Juan David. Hola, Juan David. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Bendecido día para todos. Gracias a darme la palabra. Bienvenidos a todos los equipos que hicieron parte de este gran evento Robo Young Colombia 2022. Primera edición del año. Muchas sorpresas, finales de infarto en algunas categorías. Y bueno, yo sé que algunos grupos se quedaron por fuera. Por X o Y razones esta semana, algunos robots se dañaron. Bueno, mil cosas pasaron, pero eso es lo chévere de trabajar con robótica porque no hay nada escrito. Todo puede cambiar y qué bueno que se diviertan, jueguen un rato, aprendan, trabajen en equipo y pues bueno, bienvenidos a la clausura del Robo Young Colombia 2022. Claro, todo es variable. Mira que nos pasó allá en la de Bípedos fue una locura porque el equipo que quedó primero fue un equipo que ni siquiera había tenido una ronda válida al principio. Y después logró hacer una buena ronda y se metió en empate con el primero y en el desempate el equipo que siempre lo había hecho perfecto, hermano, se le salió el robot. Eso fue una locura. Eso fue cosas, cosas que pasan, cosas que pasan en estos torneos. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito a los equipos que están presentes y a los que nos están viendo cuál era dinámica esta clausura. Nosotros lo primero que nos gusta hacer es asegurarnos de que ustedes vean quiénes fueron los ganadores de todas las categorías. Entonces, creo que vamos a empezar. Empecemos, Juan. Entonces, cuéntanos, a ver, cuéntanos la presentación. Listo, de una. Más de 25 clubes hicieron parte de Robo Young Colombia. Hubo, por ejemplo, colegios con una muy buena trayectoria, pero también es novedad en este Robo Young Colombia que hubo grupos que nunca habían participado en el Robo Young desde que el año pasado no hicieron parte. Digamos que muchas gracias por creer en esta iniciativa STEM y, pues, bueno, más de 132 equipos, más de 280 participantes. Y hicieron parte de 14 ciudades de todo Colombia y, obviamente, pues, de nueve departamentos. Excelente. Pues, vale, o sea, el récord lo tuvimos en el primer Robo Young que tuvimos más de 16, tuvimos la mitad, 16 departamentos inscritos. Pues, en esta ocasión nosotros logramos nueve, pero tuvimos, por ejemplo, Cali. Cali tuvimos más de 40 equipos, por ejemplo, del Valle del Cauca. Entonces, ¿no? Estuvo súper bien, muy, muy bien y mucho equipo participante. Bueno, sigue, Juan. Bueno, contamos con jueces de talla internacional como Jorge Calderón, Gilbert Machaca, Antonio Cortés, Magela Fusati, Javier Rojas y Marcel Ortiz y Marcel García. Y allá de Colombia, obviamente, contamos con Juan Sebastián Osorio, Javier Garzón, Mister Roboto y, obviamente, pues, es quien les habla, Juan David Vargas. Es muy importante que miren, bueno, Eduardo. No, 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 perfecto. Y que vale decir que una de las cosas que nos gusta es hacer esa mezcla, un balance entre los jueces locales y los jueces internacionales, porque eso ayuda también a incrementar el nivel, ¿no? Claro, y además son jueces que ya han tenido otros robos ya en sus países y son, incluso, algunos son directores y eso les sirve a ellos para, pues, que vean las experiencias que hay acá en Colombia y que, pues, que se den cuenta que acá tenemos buen material, ¿cierto? Somos muy buenos a nivel competitivo. Listo, Juan, continuamos. Los sponsors o los patrocinadores, esos aliados estratégicos que hicieron parte y creyeron en esta iniciativa STEM, gracias a la Fundación Pigma León, que está en Medellín, gracias a la Fundación Tejer Ideas, al profe Óscar, también que hace parte de la red STEM de educación en Colombia, que próximo está haciendo un congreso para ustedes los docentes de educación STEM. El con STEM, ¿no? Ajá, exactamente. Yo el año pasado lo hice y fue muy, muy bueno ese congreso, hubo experiencias muy enriquecedoras para mi quehacer de docente y obviamente a la tienda de robótica que distribuye diferentes tipos de materiales y ahora está incluso organizando una academia de tecnología para ustedes los docentes, para obviamente el val beneficio de los chicos en todo Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, continuemos. Creo que ahora sí vamos a lo que vamos. Reto Clamber. Bueno, el primer reto que para mí es algo súper maravilloso este reto porque yo lo conocí el año pasado y fue una experiencia muy chévere y son robos que son demasiado rápidos. Vamos a ver cómo nos fue. Listo. Entonces, en el tercer puesto... Dale, dale. No, que íbamos a decir que una cosa del reto Clamber, este reto se diseñó, pues por primera vez se hizo este año, es un reto que en otras categorías se llama, en otros retos se llama reto escalador, nosotros no lo limitamos, en el reto escalador la diferencia es que no puede tener llantas, nosotros no lo limitamos a eso, lo dejamos que pusieran como fuera, con tal de que fueran capaces de subir un metro y medio en la pared vertical, puede ser en cualquier superficie, normalmente utilizan superficies metálicas, pero una de las cosas que me di cuenta es que los equipos no es tan fácil y tan es así que la mitad de los equipos no alcanzaron a enviar el video en el tiempo porque no alcanzaron a terminar sus robots o no les funcionaron bien, o sea, es algo que de verdad es retador para ellos. Bueno, entonces, ¿quién quedó en tercer lugar? Bueno, de uno de los que también creyó en el Roboyán Colombia, la Fundación Marina Org, con su robot Space Org, ocupó el tercer puesto. Felicitaciones a la Fundación Marina Org. Felicitaciones a ellos, y no sé si está aquí Marina Org. A ver, los chicos, si está de pronto Andrés Aristizábal, que es el coordinador de robótica, o alguno chico, o alguno de los entrenadores de Marina Org, bueno, al parecer no están. De todas maneras, felicitaciones a ellos, también son colaboradores de nosotros, ellos apoyan el Roboyán, no como aliados estratégicos, sino apoyan mucho la competencia en otro sentido. Listo, segundo lugar. Bueno, este es un equipo que está en crecimiento, el año pasado consolidó el club, este año lo llenó de instrumentos, de equipos, y pues con muy buenos profesores, pues se están viendo en este momento los resultados, y son los del Colegio Anglo-Canadiense de la Ciudad de Neiva, Willa. Felicitaciones a Robot Anglo, con su segundo puesto en el Red of Clamber. Listo, muchísimas gracias. ¿Quién tenemos de Robot Anglo? ¿Tenemos ahí a Alexis? ¿O a quién tenemos? ¿Cómo estamos todos? Buenos días. Listo, nos prendes camarita, nos prendes camarita, porfa, para poder que salga. Claro, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Aquí estamos los chicos, los ganadores del Colegio Anglo, contentos porque, como decía Juan, es un reto de que queríamos llevar al Colegio Anglo-Canadiense, no solamente en pruebas, sino también que se ven a conocer en la parte de la robótica, y pues gracias a Dios se logró. Estamos iniciando el año, tenemos varias pruebas durante este año, y esperamos pues obtener más títulos. También estamos con Alejandra, no sé, Alejandra. Deja, prendes el micrófono. Hola, buenos días. También. Bueno, no, bueno, cuéntanos un poquito cómo es la experiencia. Bueno, ayer pasamos, no has dicho, casi nos da de todo en todas estas competencias. Nuestro karma que sé que nos darán durante todas las retos de aquí en adelante, el de ayer fue fatal. El de víperos, el de víperos fue una cosa que, o sea, yo me agarraba la cabeza y yo, ¿qué pasó aquí? Sobre todo porque al equipo de Cali le había pasado lo mismo, o sea, había empezado, se le cayó el robot, y nosotros dijimos, no, ya perdió Cali, qué pesar, o sea, no va a tener buen tiempo, y después le pasa lo mismo, eso fue una cosa que nos quedamos como, ¿cómo es esto posible? Sí, nos queda una bonita experiencia y cositas que sabemos que podemos mejorar, y la verdad, contentos y muy, muy felices de toda la competencia el día de ayer. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber participado, y verdad que creo que el robot Anglo, ahorita vamos a ver la tabla de madallería, y es que es impresionante lo que hizo el robot Anglo en la competencia. Bueno, Juan, cuéntanos entonces, ¿y quién queda en primer lugar? Y pues, obviamente, en el primer puesto, felicitaciones al robot Anglo con su primer puesto en reto Clamber, con el robot Anglo Clamber One. Vea, yo le quiero que me prenda Alexis otra vez, y que me diga Alexis, ¿cuál fue el reto más grande para este reto, para Clamber? Bueno, yo sé que el resto fue la prueba, pero vi, Alexis, sí es intenso, ¿no? Tenía mucha intriga, porque, pues, miré el de México, el de Sinaloa, y entonces yo decía, bueno, miraba tantos Clambers, yo dije, pero, ¿por cuál nos casamos? ¿Será que la medida nos da, no nos da? Teníamos diferentes superficies, uno nos daba más rápido, otros no. O sea, todas esas cositas, la parte del diseño, funcionaba la primera vez bien, la segunda no quería arrancar, bueno, en fin, eso fue una odisea, grabar los videos. Los videos, inicialmente grabamos uno, se nos olvidó homologar la distancia, al otro día, nuevamente con los chicos tocó, y fue gratis a Dios, fue el ganador. Aunque la primera vez que lo hicimos fue mucho más rápido, pero, pues, yo sé que donde no hubiéramos hecho la homologación de la pista, pues, nos hubieran descalificado. Entonces, en cuanto al Clamber y al Vipe, fueron los quizás los más tediosos en diseño, porque ya llevamos un mes diseñando los robots, y, pues, gracias a Dios, se cumplió a tiempo la expectativa. Bueno, recordamos a los equipos que ya están disponibles, pues, en Facebook están disponibles los videos de todas las competencias, y ya empezamos a montarlas en YouTube. Lo que pasa es que eso sí se nos demora un poquito más, porque hay que descargarlas, montarlas. Entonces, las de ayer, todas están montadas, todas menos las de ayer, menos las tres en vivo de ayer, que fueron Viper Race, Colorad, y, lógicamente, el reto Skill Drive. Faltan esas tres en YouTube, pero ya las otras están, pero para que vayan y miren. Bueno, muchísimas gracias, profe, y, bueno, continuamos. ¿Con qué reto continuamos, Juan? Claro que sí, continuamos con algo que me gusta mucho, y fue un resultado de pandemia, que es la realidad virtual a través de VEX. Y este es el reto RobaSketch, que ellos tenían que hacer un dibujo muy especial, como pueden ver, en la marca de nosotros, la red Colre, tenían que dibujarla con unos colores específicos, y, pues, vamos a ver quién y cómo les fue. Perfecto. ¿Cierto, Eduardo? Sí, entonces vamos al tercer lugar. Exactamente. Tenemos la Escuela de Robótica Stent Education, con su robot Robicol. Con Robicol, entonces vamos a llamar al profe Alex. No sé si Alex está ahí con sus chicos. A ver, Alex. Claro, mi profe Eduardo, ¿cómo estás? Atento, y creo que también la niña, la chica, también está. Sofía, creo que está por ahí también conectada. A ver, si Sofía está conectada para que nos hable Sofía, a ver. Sí, creo que aquí estoy. Prenda tu cámara, Sofía. Bueno, Sofía, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia del reto? Fue fácil, fue difícil, cuéntanos. Pues, no, nunca había participado, pero fue súper chévere. ¿Estuvo fácil o estuvo complejo? ¿Cómo te pareció? Fácil. Fácil, pero casi que no lo envía. O sea, siempre se tomó su tiempito para enviarlo. Es que, sí, es que el problema fue ayer, tuvimos una mala pasada con la parte de la internet. Bueno, pero igual, bueno. Y el link se nos bloqueó un poquito y el detalle de que, pues, sí fue por parte del coach, la prendida de la cámara de la niña, ¿no? Sí, claro. Eso, a ver, ese es un llamado a atención porque este equipo, les voy a contar a los que de pronto no saben, quedó en segundo puesto empatado, pero con tiempo, en 45 minutos lo enviaron, pero tuvo una penalización y eso lo mandó al tercer lugar, ¿sí? Entonces, eso, son las cosas que hay que tener mucho cuidado con el reglamento, que uno dice mucho, vea, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto, y pasa. Pero, de todas maneras, fue un excelente resultado. Creo que en tercer lugar fue un muy buen resultado. Felicitaciones a Sofía, felicitaciones a Alex por ese logro. No, a ustedes, y de verdad que excelente torneo. Estamos muy contentos de la organización y de todo como se llevó a cabo la competencia. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Juanda, se nos estaba olvidando un detallito y es mencionar los premios. Entonces, vamos a mencionar los premios de Clamber. Primero, Clamber se lleva, el tercer lugar se lleva un premio en efectivo de 50 mil pesos. El segundo lugar se lleva un premio en efectivo, esto es para el primero, segundo y tercer puesto, es el mismo premio en efectivo. 50 mil pesos para el tercer lugar, 100 mil pesos para el segundo lugar y 100 mil pesos en efectivo para el primero, más algunos premios. En Clamber se lleva un curso de TED de robótica, evaluado en unos 100 mil pesos aproximadamente, y se llevan una membresía para la red colombiana robótica educativa, ¿correcto, Juan David? Así es, lo hace merecedor a múltiples descuentos con todos los aliados que tiene la red colombiana robótica educativa. Necesitas comprar un Lego, nosotros tenemos 30, 40, 50% de descuento en diferentes tiendas de todo Colombia, así que pues con esta membresía pueden hacerla efectiva, los convenios que tenemos actualmente activos, necesitan comprar una Vivot, tenemos disponibilidad para que compren con PixiMine, necesitan comprar algo en Bogotá, tenemos a Vistrónica, tenemos a Terra Robótica, necesitan comprar algo en toda parte de Colombia, tenemos diferentes aliados, necesitan comprar algo acá en Neiva, tenemos descuentos con diferentes empresas, así que pues esta membresía de la red lo hace merecedora, no solo al tema de los descuentos, sino que también a unos cupos para los diferentes cursos que hacemos en el año, para que se puedan capacitar de forma gratuita, tanto docentes como estudiantes, y además si quieren incentivar al cambio de currículum para los docentes, también tenemos asesorías gratuitas para el tema de currículum en el colegio. Y es una, es una, es una membresía que es para la institución educativa o la academia como tal, entonces felicitaciones, bueno, entonces tercer lugar, como dijimos, sería 50 mil pesos, y ahora vamos al segundo lugar que son 100 mil pesos en efectivo, a ver, Juan. Claro que sí, tenemos desde Cali a Bolívar Coding con su robot Rexpaint. Bueno, Rexpaint, entonces a los chicos de Cali, no sé si este equipo es de Ronald o de Alain, pero a ver, la gente del colegio Bolívar está ahí presente, Rexpaint. Hola, yo soy de Ronald. Hola Santiago, cuéntame. Hola, yo estoy muy feliz, hoy, este es mi tercer año participando. Bueno, y es la primera vez que he ganado, ¿ya has ganado? No, la última vez que he de cuarto. Ah, bueno, primera vez que quedas en podio, entonces felicitaciones, ese es un premio que se llevan ustedes, entonces felicitaciones. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la competencia, Santi? Ah, me gustó, no, me gusta todo, me gusta mucho programar y toda esa cosa de robótica. Bueno, felicitaciones Santiago, ahí un saludo para la mamá que veo que lo está acompañando, porque los papás son los fans número uno y los sponsors número uno de los hijos. O sea, si uno cuando está chiquito, los papás no lo jonjolean a uno y no lo llevan a uno muchas cosas, sería otro cuento. Entonces, felicitaciones a esos papás que acompañas, muchísimas gracias. Y vamos por el... Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, Juan, vamos por ese primer lugar. ¿Quién quedó en primer lugar? Bueno, uy, no alcanzo a ver el nombre, no alcanzo a detectar el nombre. Yo lo leo, yo lo leo, ese es el equipo cortocircuito con el robot Cortovex de nuestros amigos de Minuto de Dios Siglo XXI de Bogotá, la profe Angie, no sé si Angie está ahí presente, a ver Angie. O los chicos de Siglo XXI, de cortocircuito, de pronto no. Pero de todas maneras, muchísimas gracias, felicitaciones ya. 100 mil pesos en efectivo, más una acreditación, una membresía para la red colombiana de robótica educativa. Y este, el Reto Robótica también se lleva a uno de los cursos de té de robótica. Se me olvidó otro premio que es súper especial, los tres primos... El All Star, claro, te iba a decir eso. Se llevan acreditaciones para el Robo Jam All Stars, que es el torneo de campeones. El año pasado tuvimos 147 equipos de todo el mundo. Tuvimos equipos de la India, de Filipinas, de Eslovenia, de Polonia. Tuvimos un equipo de Kazajstán. Tuvimos equipos de Canadá, México, de todos lados. Entonces, este año ya tenemos clasificados equipos de Finlandia. Vean, se los cuento. Tenemos ya clasificados equipos de Finlandia. Tenemos ya clasificados equipos de Polonia. Queremos clasificados equipos de Eslovenia. Los colombianos, los equipos peruanos, los equipos mexicanos. O sea, hay de todo. Listo, Disdrill. Bueno, esta competencia también era asíncrona. Tenían que enviar el reto, como lo mencionaban ahorita algunos concursantes. Y consistía en resolver la recogida de algunos discos de forma de con realidad virtual y diagrama de bloques. Y ubicarlos de una forma que nosotros le habíamos prediseñado en el momento que soltamos el reto del día sábado. ¿Qué tenían que hacer? La R y la J de Roboyan. Exacto. Pero distribuido con unos colores específicos. Y bueno, no todos alcanzaron a hacerlo. Algunos lo enviaron a medias. Bueno, algunos lo enviaron mal. Pero lo divertido fue que todos lo intentaron. Y qué bueno que los chicos, y porque esa competencia, pues, algunos chicos eran muy pequeños. Y qué bueno que lo intentaron. Y algunos lo lograron enviar. Así no hayan quedado dentro del podio. Pero pues sí lo enviaron y fue muy significativo para nosotros ver los videos. Los chicos intentando. Incluso nos pasó el equipo que debía haber quedado en segundo lugar. No quedó en segundo lugar. Porque en el afán de la entrega hizo mal el reto. Entonces, en el afán de la entrega, eso a veces hay que tomar un minuto, mirar. Y bueno, pasó, pasó. Bueno, tercer lugar, contemos. Tercer lugar. Tenemos desde Cali otra vez, Bolívar Coding con su robot Retrobot. Felicitaciones a Retrobot. Sería 50 mil por en efectivo. Y cuéntenos, ¿está ahí Retrobot? Parece que no. Bueno, no hay problema. Igual vamos con el 2. Quiero hacer aquí un énfasis con algo antes de decir el nombre. Pusimos el nombre con el que está inscrito en el sistema. Porque él entregó con otro nombre. Pero pusimos el nombre como está inscrito en el sistema. Para que tengan eso muy claro. Porque a mí a veces me hacen el reclamo. Eduardo, ese es el nombre del equipo. Yo pongo el nombre del equipo con el que me aparece inscrito. A no ser que me manden con tiempo una información diciendo que se cambia. Listo. Entonces, Julián Bot de Steam Education. Bueno, Alex. Ahí está Julián. Julián está por ahí. Sí, Julián está. Claro. Ahí está Julián. Yo sé que el robot se llama. Es Julas Bot. Él siempre participa con Julas Bot. Pero así fue como lo inscribió. Diga, échele la culpa al profe. Sí, sí, sí. Realmente fue culpa mía de digitación en la baja discusión. Pero ya enmendamos ese tema. Bueno, Julián, cuéntanos. ¿Cómo fue? Pues el reto a mí no me pareció muy complicado. A mí me pareció que me fue bien. Personalmente me pareció que hice el reto bien. Lo que sí quedé ahí un poco triste por él, por la penalización que me tocó ahí, por tocar. Pero bueno. Pero que tampoco influyó mucho porque igual el otro estaba muy por encima. O sea, que te fue bien. Felicitaciones. Y te cuento que lograste podio gracias a que un equipo también se equivocó. Eso pasa. Hubo un equipo que se equivocó porque había entregado más rápido. Y eso te dio el podio a ti. Entonces, felicitaciones. Bueno. Claro. Y con él tenemos una experiencia también que en el pasado también se vio el video, pero sin el audio. Ah, eso pasó. Sí. Y tuve una prevención de cinco minutos, me acuerdo. Sí, pero realmente. Eso pasó. Y yo creo que se saca una espinita porque el año pasado también hubo ahí unas dificultades en los retos de simulador de esta escuela, Estima Education. Bueno, antes ustedes se llamaban Fundestem, pero es la misma escuela. Igual. Un abrazo. Felicitaciones. Y ahora sí, Juan. Primer lugar. Primer lugar para Bolívar Coding con su robot Script Drill. Bueno, felicitaciones a Script Drill. No sé si es de Ronald o de Alain, si los chicos están ahí o si Ronald. Yo vi que Ronald estaba. Si quieren dar la respuesta ahorita. A ver, cuéntanos. Hola, Alejandro. Hola, yo soy de Ronald también. Ah, excelente. Bueno, Alejandro, cuéntanos. ¿Cómo te pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? Pues fue como medio medio porque fue un poco difícil calcular los ángulos. Y luego pues, pues lo demás yo creía que todo estaba bien. Listo. Felicitaciones. Creo que hiciste un muy buen trabajo. Recordamos que el tercer lugar se lleva 50 mil en efectivo, el segundo 100 mil. Y este primer lugar en Disdrill se lleva también uno de los cursos de TED Robótica, 100 mil pesos en efectivo. Y, bueno, Bolívar Coding se lleva una membresía para la Red Colombiana de Robótica Educativa. Entonces, ahí, felicitaciones. Y, bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue, Juan? Listo, muy bien. Seguimos con una competencia muy bonita porque son chiquis los que la realizan. No tienen más de 12 años y qué bueno que se atrevan a desarrollar este tipo de competencias. Qué bueno que los papás y los docentes incentiven este tipo de articulación estén en sus aulas de clase y, pues, en sus clubes, ¿no? Con Blister Race. ¿Qué era el cepillito? La carrera del cepillito. Y mira que yo cuando, inicialmente Eduardo te cuento, cuando yo, cuando Eduardo me contó sobre esta competencia, yo dije, no, eso se demora. Eso no va a ser rápido. Y uno ve los tiempos y a los chiquis resolviendo este reto y yo digo, oh, my God. O sea, son muy rápidos los cepillitos. ¿Cómo? Tercer lugar, se va a parar el Colegio Jefferson de Cali, ya está en Cali, ya está en Cali. Ante la H.S., no sé si va a ser un minuto, pero está en Cali, ya está en Cali. Bueno, ya está. Vamos diciendo el segundo lugar. Yo me voy a decir un minuto, dilo tú, porque voy a traer una cosita que... Ah, ok, ok. Ya sé lo que vas a traer. Listo. Del mismo colegio tenemos a Jarvis. Jarvis, recordemos que es la inteligencia artificial de Iron Man. Y de Nova Robot, que sé que sí está presente, felicitaciones por su primer puesto. Juan, ¿cómo estás? Nova Robot, eso te iba a decir, que prendí a las cámaras. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia ahí en el reto? Bien, pues ya Eduardo nos conoce, tenemos una disciplina, un recorrido ya en estos torneos y para nosotros pues es maravilloso poder estar y tener la posibilidad con estos chicos de llegar al podio. Bueno, siempre estamos buscando es que los niños se entusiasmen con ellos mismos, no tanto el que vengan a jugar al torneo, sino que toda la preparación durante los últimos tres meses sea enfocada a su capacidad de conocerse y eso hace que el niño llegue relajado al torneo. Entonces, nos alegra mucho, sobre todo los niños que recién llegan y que por alguna habilidad que les notamos pues entran al torneo. Pero generalmente, en la primera vez no lo logran, pasan dos, tres torneos más y ya se logran afianzar. Entonces, para nosotros el estar aquí en RoboJAM nos permite también hacer un poco de seguimiento a los niños y poderles irles formando el carácter. Ese es como el objetivo nuestro. Ayer pues pasamos las duras y las maduras. Por aquí está también el ingeniero Juan Diego. Se nos desbarataron algunas de las infraestructuras logísticas en nuestros Brittle Race, pero ahí poco a poco, entre cinta y pegante, lograbamos como sortear las situaciones. Pero los niños, ¿no? No los ingenieros. Los ingenieros están pues ahí como para apoyar. Son los niños los que al final son los que pegan, son los que equilibran, son los que tienen que hacer el trabajo. Bueno, y Eduardo pues nos conoce muy bien y sabe de las vicisitudes, obra y milagros que se hacen aquí en Nova Robo. Para nosotros estamos pues, es una felicidad y estamos muy contentos por estar aquí en este primer puesto. Alberto, ¿no? Muchísimas gracias como siempre por estar acompañando. A Juan Diego que siempre también está ahí al filo del cañón como el entrenador jefe de los chicos y pendientes. Yo, todos saben, yo conozco a todos los entrenadores porque todos me escriben. Eduardo, tal cosa, Eduardo, tal cosa. Yo llegaba, el sábado me llamaba, yo almorzando y me llamaba a Juan. Tal cosa y yo, hermano, deme un minutico que estoy aquí masticando, deme dos segunditos. Pero vea, primero que todo darle las gracias a Nova Robo, que siempre ha estado presente desde el primer Robo Jam. Siempre ha estado y con este reto ya ha logrado primeros lugares, segundos lugares. Entonces, de todo. Entonces, felicitaciones. Y, bueno, se lleva Nova Robo, se lleva, pero ese primer lugar se lleva. Lo hicieron en efectivo para el equipo. Se lleva también la membresía de la red colombiana robótica educativa que queda para la academia. Y fuera de eso, para Bristol Race es un curso que da la Fundación Tejer Ideas y la Fundación Steam Education Colombia, que es un curso evaluado en 185 mil pesos para los docentes de la academia. Entonces, nosotros no solamente estamos dando premios para el equipo, sino también para los entrenadores. Nos parece súper importante ese aprendizaje, ese mejoramiento continuo. Entonces, gracias a nuestros aliados estratégicos de Tejer Ideas, Steam Education y Tejer Robótica, logramos estos cursos. Y gracias a nuestros aliados de Pygmalion también logramos los premios en efectivo. Entonces, felicitaciones. Y antes de cambiar de categoría, Juan, hay que mostrar algo. Hay que mostrar el robot, el producto que tenemos, que es producto RoboJab, que es el Bristol Bot. Estos Bristol Bots, con ellos se puede participar en RoboJab, viene porque ya dice que se puede, siempre y cuando, usted es para ensamblar, no viene ensamblado, es para que lo ensamble. Y el ensamble puede variar muchas cosas, pero facilitamos de pronto que los chicos, cuando están empezando, puedan armar su robot. Este kit tiene un precio por unidad de 60 mil pesos, pero si necesitan cantidades, damos unos descuentos, dependiendo de la cantidad, del 10, del 20 o del 30% para distribución. En las academias lo pueden vender, lo pueden usar. Lo tenemos, tenemos unidades disponibles en Colombia. Tenemos más de 60 unidades todavía disponibles. En Ecuador tenemos también distribución para que, si se animan, aquí tenemos el Bristol Bot de RoboJab, marca oficial de RoboJab, hecho en conjunto con nuestros amigos de Artil Robotics. Aquí se puede ver el... Dale, contame. Y, bueno, nosotros usamos el que tenemos para entrenamiento, pero ¿se podría participar con él en el torneo? Sí, ya incluso nosotros lo... en el reglamento está actualizado, que es algo porque se cambió por... Ahí está, perfecto. Ahí está la fotito, muchísimas gracias, Juan. Sí, porque ya lo que se dice es que sí se pueden usar kits comerciales siempre y cuando no sean kits comerciales ya ensamblados. O sea, que sean para ensamblar, se pueden usar, porque ya en el ensamble cada uno le da su... Que pueda ir derecho, ese tipo de cosas. Le pueden cambiar la batería si consideran que puede tener una batería mejor, pero sí se puede participar con él. Eso ya está actualizado en el reglamento desde hace un mes más o menos. Y, bueno, para que sepan... Y está estandarizado. Sí, sí, es una herramienta, así no se usa para competencia, es una herramienta de aprendizaje. ¿Listo? Para que los equipos la puedan usar y puedan aprender bastante. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, Eduardo. Contame. Muchísimas gracias a ti, de parte de Natalia y de parte de todo el equipo de Nova Robot. Muchísimas gracias por habernos invitado y estamos aquí para apoyarte. Un feliz día. Bueno, gracias, Alberto. Ahora le voy a contar, Juan David, una anécdota. Yo vivo a cinco cuadras de Nova Robot. Y el día sábado, recién terminó Bristol Race, tenía que llevar a mi hija a una clase ahí, cerquita, de Nova Robot. Y pasé y estaban en fiesta. Yo pasé y les pité y eran todos felices porque habían ganado el Bristol Race. O sea, entonces, bueno, felicitaciones. Eso es lo divertido. Digamos que la robótica permite eso, ¿no, Eduardo? Sí. Y permite la unión, la familia, el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo, permite todo eso. Digamos que la robótica es una rama de la ingeniería muy bonita para mí. Y qué bueno que se siguen incentivando este tipo de iniciativas en todo Colombia. Además que todos los papás estaban, entonces eran 30 niños y 30 papás por dos. Entonces, todo era una fiesta. Excelente. Felicitaciones. Bueno, Juan, vamos pues, ¿qué reto sigue? Bueno, sigue Bumper Bot. Bumper Bot es una categoría muy especial que ya permite que los estudiantes tengan una programación ya lista, trabajada, validada, para resolver un reto muy interesante que es sacar unos vasitos de la pista, claro. Bueno, ¿y quién fue el tercer lugar? A ver, cuéntanos. Vamos a ver, Bumper Bot para Bolívar Coding con su robot Humber Bot. Humber Bot. Felicitaciones por su tercer puesto. ¿Están los chicos de Humber Bot ahí? No creo que estén. Bueno, pero está el entrenador. A ver, Ronald, préndenos, préndenos, camarita, y cuéntanos. Usted tuvo una experiencia, bueno, el sábado usted sí estuvo acompañando. ¿Cómo fue la experiencia del sábado? Cuéntanos un poquito. Sí, así como estaba contando el entrenador de Nova Robo, teníamos todos nuestros niños y todos nuestros padres, así que era toda una fiesta y teníamos varios equipos de Bumper, porque era pues el reto en el que más habíamos apostado, habíamos apostado en varios, pero teníamos varios para Bumper Bot. y no, pues arrancamos, tuvimos que hacer cambios de programación durante el evento por la reclamación justa que nos estaban haciendo, tú contarás más al respecto si quieres, pero igual los robots funcionaban muy bien. Teníamos dificultades con los sensores de Lego que a veces no reconocen los objetos a pesar de estar programados como debía, y llegamos a tener doble empate en el tercer puesto, entonces queríamos que los dos equipos pudieran compartir el tercer puesto, pero por reglamento no se podía, así que a ellos mismos les tocó ir a desempate y fue muy, no se imaginan lo emocionante que fue, y la tensión que había entre ellos para desempatar, pero Bumper Bot se lo merecía, habían trabajado muy duro con su robot, de hecho, dato curioso, en prácticas habían sacado todos los vasos en un récord de 15 segundos, entonces pues no se nos dio en el torneo, pero era un robot que ya estaba muy, muy bien hecho. Excelente, y sí, como siempre se presentan polémicas, a veces, yo por ejemplo en ese reto particularmente, yo no estaba de juez, aunque estaba a veces presente entrando y saliendo, y a veces me llamaban entrenadores, vea tal cosa, y yo, pero díganle a los jueces, o sea, yo no estoy ahí, eso pasa, eso pasa, y se trata siempre las decisiones, yo hago mucho énfasis en que todas las decisiones que tratamos de tomar, que sean lo más justas y lo más ecuánimes posibles, ¿cierto? Entonces, no, felicitaciones de verdad a Bolívar Cobrin, que vamos a ver ahorita en la tabla de medallería, que le fue excelente, y bueno, vamos con el segundo lugar entonces, Juan David. Claro que sí, también de Bolívar Cobrin, a mí siempre me da risa este nombre. Paticas de Perro. Venga, Ronald, ¿ese es de sus equipos también? ¿O de los de Alain? Y yo creo que Paticas de Perro está conectado, y si ella está, ya les voy a contar por qué Paticas de Perro. A ver, Paticas de Perro. Pues, para mí cuando, cuando Vikel Roth hizo 80 puntos en la segunda ronda, yo era, estaba nerviosa si iba a pasar a la tercera, porque en las prácticas estaba haciendo como un minuto y doce, un minuto y treinta, y viendo que saqué tan poquitos puntos, pues estaba como nerviosa. Bueno, pero cuéntanos, ¿y por qué ese nombre del equipo? ¿Por qué Paticas de Perro, del robot? A ver, cuéntanos. Porque fue el primer nombre que se me vino a la cabeza cuando, cuando Ronald nos empezó a decir el nombre del equipo y con quién iba a participar. Ah, bueno, está bien, muy válido, felicitaciones, igual lograste un segundo lugar muy valioso. Entonces, felicitaciones a los chicos de Bolívar Cobrin. Cuéntanos. Eduardo, para su preparación incluso ella pintó una camiseta con Paticas de Perro. Ah. Ella es tímida para hablar, pero ella dedicó tiempo para hacerse su camiseta. Ah, chévere. El entreno muy duro. Bueno, felicitaciones. Bueno, y ahora sí, ya se me adelantó Juan y puse el primer lugar. Bueno, Juan, di el primer lugar. Claro que sí, gracias al profe Ronald y a María por su participación. El primer lugar de BumperBot es para Vegas Innovation PIN con su equipo, con su robot SJB Etnia Embera. O sea, están representando a las razas, ¿no? A las etnias de Colombia. Sí. A ver, yo te cuento. El logo del equipo se dice Vegas Innovation Team. El equipo, el nombre con el que se escribieron es SJB, que es San José de Las Vegas, es el nombre del colegio. Etnia es el equipo con el que han competido. Y te cuento que ellos son los campeones del All Stars. O sea, este es un equipo que no es ajeno a ganar. Ya ha ganado varias veces en esta categoría. Y no sé si Sara está por ahí. Si Sara está por ahí. Los chicos de San José de Las Vegas están por ahí. Prenden micrófono. Pero es un... Queremos darle un saludo muy especial al profe Luis Carlos Flores, a Lucho, a Luisca. Como le dicen, Lucho, Luisca. Que él ya no está en el colegio, pero ya bien inscrito al equipo y él estuvo en la preparación. Y luego Sara terminó la preparación del equipo. A pesar de que Sara y ella, los dos profes, entrenaban al equipo y hicieron muy buena labor. Entonces, un saludo a Lucho, a Luisca y lógicamente a Sara. Felicitaciones a nuestros amigos de San José de Las Vegas. Ahí prendió... Yo no sé... Ah, Tomás. ¿Hace parte del equipo que prendió la cámara? Ah, ok. Bueno. Al parecer no. Bueno. Listo, vamos. Sigamos. Viper Race. Viper Race es una categoría muy interesante. Que trajo mucho dolor de cabeza para los chicos, yo creo. Porque a muchos en la pista, en la ronda de ejecución, se les salió una patica, se les destruyó el robot. Pero bueno. Ahí entre todos pudimos ver cómo lo resolvieron. Y felicitaciones. Para el tercer puesto, tenemos al robot Anglo con su robot Anglo Viper 2. ¿Cierto? Felicitaciones, Anglo. No sé si quiere decir algunas palabras. Ale, Ale. Bueno, es decirlo, quiero que los chicos hablen. Y en plan ver, pues, pensé que los chicos no podrían hablar, pero pues, voy a dar la oportunidad a ellos. Entonces, tenemos a varios chicas. Son las que van a hablar. Ale. Bueno, chicos, motívense, por favor. Queremos conocerlos. ¿Cómo fue su experiencia? Yo sé, yo los veía muy estresados ahí. Que, ah, cuando se cayó ese robot en la segunda ronda. Y, ah, fue muy interesante esa competencia. Fue muy interesante. Bueno, tenemos a la otra. Dale. O Palacios. Yo. Bueno, la verdad, fue muy tensionante. Porque cuando estábamos haciendo las prácticas, se demoraba mucho el robot. Era como la tensión de que tenía que andar muy rápido para ganar. Y en las pruebas estábamos súper nerviosos porque se cayera. Y al final fue el que no se cayó. Pero, pues, bueno, quedamos en tercer puesto. Y eso nos pone muy felices. Bueno, felicitaciones. Feliz, feliz, felicitaciones. Y creo que vamos, seguimos con Robot Anglo. Porque vamos con el Robot Anglo. Bypet One. ¿Cuál? Que fue el que, bueno, desafortunadamente perdió el desempate. Pero tuvo un tiempo de 11 segundos. Súper rápido. Le contamos que 11 segundos fue el récord de Bípedos hasta el robo ya en México de este año. O sea, fue un récord que se mantuvo mucho tiempo. Y ya cada vez estamos viendo cómo los equipos están haciendo más y más rápido los tiempos. Entonces, a ver, los chicos de Anglo, Bypet One, si están ahí, que nos digan cómo fue eso. Sí, a ver. ¿Cómo fue eso cuando se cayó ese robot? A ver, cuénteme. No lo podíamos creer. No, pues. No, sí, nosotros tampoco. Eso estaba, porque nosotros, no sé, fue como que una confianza ahí de que íbamos tan bien. Y luego nos dio esa rabia que se cayera así de la nada. Entonces, no, pues, contentos porque tuvimos segundo puesto. Pero mucha tristeza porque hubiéramos podido conseguir más. Bueno, pero igual, igual, súper bien. Se llaman su acreditación para el robot Jam All Stars para que se desquiten en noviembre en el robot Jam All Stars. Ahí tienen su acreditación. Bueno, felicitaciones. Y, bueno, número uno, Juancho. Para Bolívar Codin en Cali. Pasamos de Neiva y nos vamos para Cali con su robot Salamón. Salamón. A ver, los chicos de Salamón están ahí. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estamos. Bueno, cuéntenos. Ustedes, ustedes ponen en el desempate ese robot. Y empieza la ronda en desempate y se cae. Y ustedes, no, ya. Ya perdimos. Bueno, segundo puesto. Nada que hacer. Listo. Sí, no. Y lo ponen y terminan con un tiempo de 20 segundos, pero muy distante de los 11 segundos que hacían. Entonces, ustedes ya, nada que hacer. Apenas empiezan los chicos de Neiva y se les cae el robot. Ustedes, ¿qué cara hacen? Cuéntenos, ¿qué pasó ahí? Pues terminamos como decepcionados porque en la primera ronda, aparte de que se me cayó varias veces, se me desbarató y es un poquito complicado de rearmar. Entonces, a mí me dio un estrés porque ya dije que ya la primera ronda estábamos a punto de perder, pero luego llegó Simón, entonces ya nos fue mejor. Entonces, el desempate y ganamos. Bueno, y en el desempate, cuando se le cae el robot al otro equipo, ¿ustedes lo podían creer? Pues. Yo estaba. Exactamente. Está como. ¿Cómo se les va a caer el equipo? No, eso fue. Es que eso es una de las que se les va a caer. Están ganando desde la primera ronda, si no estoy mal, y se les cayó. Bueno, y ahí. Es que se les cayó cuatro veces. A mí me pareció muy curioso, les cuento aquí a modo de anécdota, que los chicos de Cali no habían caído en cuenta que habían ganado hasta que anuncié que ganaron. O sea, ellos como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Apenas yo dije, en primer lugar, entonces miraron como, ¿qué? ¿Ganamos nosotros? ¿Cómo así que ganaron? O sea, no lo creían, no lo creían. Eso fue una locura. Entonces, felicitaciones a Bolívar Coring. Bueno, felicitaciones. Recuerden, en Viped Race se llevan, en Viped Race se lleva un premio de los cursos de TED de Robótica. Se llevan los 100 mil pesos en efectivo. Y para Bolívar Coring, pues ya tiene su membresía para el, el Colegio Bolívar se lleva su membresía para la Red Colombiana Robótica Educativa. Cuéntanos, tienes una pregunta. ¿Qué ibas a decir? Yo tengo una pregunta acerca de los 100 mil pesos. ¿Son 100 mil pesos para todo el grupo? Para el equipo. Eso es para el equipo. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo los repartimos entre el equipo? Eso, 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 eso lo hablan normalmente, todo ese dinero se entregan los entrenadores de los equipos y eso ya lo determinan con los entrenadores. ¿Listo? Aparte de todo, también se sentirse feliz por ganar. Entonces, todo eso también deja una lección muy importante que es que uno no se puede rendir hasta llegar al final. Porque es que cuando el bol se cayó, se partió, todo el drama, pues ahí yo ya estaba, pues dije, mira, no, que no íbamos a ganar más. Entonces, que pues ya, ya nada servía. Pero luego, pues ya al final ganamos. Empezamos de últimos y terminamos de primeros. Entonces, pues mágicamente, pues sea que la lección es que uno no se puede rendir hasta el final. Pero es que hasta que no sepa si perdiste o ganaste, no puedes sacar conclusiones. No, incluso así, incluso así se pierda. Recuerden que perder, como decía el filósofo Chocuano Francisco Maturana, perder es ganar un poco. A veces se pierde, pero se gana experiencia. ¿Listo, chicos? Un abrazo, felicitaciones. Y bueno, continuamos entonces con la siguiente categoría. Así es. Bueno, Juan, ¿qué sigues? Bueno, seguimos con Coloring. Coloring es una competencia de destreza y concentración. Porque es una competencia que se hace en vivo. O sea, se resuelve ahí, en ese instante. Y juegan mucho, ahí juegan muchas variables para que los equipos tengan un buen desempeño, ¿no? Y pues para eso tenemos un tercer puesto de Tecnomayor con su robot Fauno. Que yo quiero, a ver si Tecnomayor está ahí, no sé, no creo. Bueno, le quiero decir que Tecnomayor, para los que no conocen, hacemos mucha información sino eso porque me parece un dato súper curioso, súper importante, decir, es del Colegio Mayor de San Bartolomé, que es el colegio más antiguo de Colombia, que tiene más de 400 años. Entonces, el colegio más antiguo es de la comunidad jesuita. Es un colegio que es un colegio que considera de cobertura. Y bueno, en su mayoría son chicos de escasos recursos y tienen una labor muy bonita esta labor que están haciendo con el equipo Tecnomayor. Bueno, segundo lugar. También de Cali, Bolívar Coding, con su robot U. Que era el de Sara, si no estoy mal, ¿no? Era Sara la participante. Exactamente, sí. Hola. No me ocurrió. Hola, hola. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de ganar? De participar. Pues, a mi mamá, estaba como un poco nerviosa, un poco muy nerviosa. Yo estaba practicando y me temblaba mucho la mano. Y a veces me confundía en las prácticas y no sacaba bien los bloques o no ponía donde no iban y me demoraba como 26 segundos. Y también fue bastante difícil porque me estuvieron como cambiando el código cada rato, como que este código y luego otro código y luego otro código. Entonces, no tenía como una fija en el que practicar. Y entonces. Bueno, está muy bien. Igual, felicitaciones. Hiciste muy buena labor. Ahí también seguías tu premio efectivo para el equipo. Y, bueno, primer lugar, Juan. Tenemos para Neiva, se queda el premio en casa. Robot Anglo. Felicitaciones. A ver. ¿Y están los de Anglo Club Uruguay? ¿Están ahí los chicos? Sí, aquí está. Sí, aquí está. Aquí está Emanuel. Bueno, Emanuel. Acá también estoy yo. Bueno, y cuéntanos. Ay, Camilo también. ¿Cómo fue ese colorín? ¿Fue fácil, fue difícil? Cuéntenos. Fue fácil, se sintió, pues, cuando en la ronda 2, se sintió, pues, sí se sintió complejo porque no sabíamos si íbamos a ganar o no. Bueno, y les cuento que, dado que fue unos puntos muy cercanos, tuvimos récord, eso lo vamos a decir ahora, porque un equipo que se lleva el récord y por haber hecho récord en RoboJam, solo tuvimos un equipo con récord, se les va a dar un premio a ese equipo. Listo, entonces, ahorita vamos a decir que el equipo fue el que logró un récord en este RoboJam, solo tuvimos un récord que se batió y por reglamento dijimos que entre los equipos que lograban récord, batir récord, se iban a dar dos premios, pues, tuvimos uno, el otro premio, después determinamos a qué equipo se da, se va a dar, bajo qué parámetro. Bueno, felicitaciones. Dale, contame. No, quiero también que Camilo, también uno de grandes del grupo ganador, también puedes expresar sus palabras. Camilo, dale. A ver, Camilo. Hola, buenas. Buenas, buenas. La verdad, no me esperaba este primer puesto. Agradezco mucho a la profe Aleja y al profe Alexis por guiarme para llegar a lo que llegué. Muchas gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones y, bueno, se llevan sus 100 mil pesos en efectivo, ya tiene la membresía para la red colombiana de robótica educativa y para este reto coloring es uno de los premios de Steam Education y Tejer Ideas, que está valorado en 185 mil pesos el premio. Bueno, Juancho, cuéntanos, ya la última categoría. Bueno, la última categoría que fue ayer en la tarde fue algo muy reñido. Por ejemplo, los participantes estaban con unos tiempos muy buenos. Los jueces les tocó un criterio muy, muy difícil porque digamos que este tipo de categorías donde la velocidad juega un papel muy importante y a veces la cámara no daba una buena impresión, pues digamos que se trató de que fuera lo más legal posible, se revisó el bar, se hizo muchas cosas para que los jueces tuvieran los mejores criterios y pues se desarrolló de tal forma que obtuvimos los siguientes puestos. El tercer puesto para Robótico Anglo, también en Neiva, con su Anglo Skill One, felicitaciones por su tercer puesto. Bueno, y tenemos a los chicos de Anglo Skill One. Sí, señor, tenemos a Tomás Achurín. Tomás, tiene la palabra. Hola, buenos días. Pues quería comentarles cómo fue mi experiencia en esta competencia, la verdad fue muy satisfactoria. Ver cómo uno puede pasar por pocos puntos a la final, por ejemplo, fue mi caso que en las primeras dos, tuve unos puntajes muy bajos, pero afortunadamente pude pasar a la tercera ronda y puedes hacer mi desempate y ganar. También quiero agradecer a los jueces por su desempeño en esta competencia. Fue muy importante y también a mis profes, a Alejandra, a Alexis, a Sebas, que fueron los que nos condujeron a este gran premio y lo que pudimos obtener en esta competencia. También quiero agradecer a mi colegio por permitirme participar. Bueno, usted se lleva, el equipo se lleva 50 minutos en efectivo, felicitaciones. Y ahora, vamos, Juancho. Se lleva... Claro. Kim Reus, ¿no? Sí, para el equipo de la Universidad Surcolombiana, acá en Ava, felicitaciones a los chicos, Hulk, del semillero Reus, que es el semillero robótica educativa de la Universidad Surcolombiana. Felicitaciones a los chicos, creo que no están, entonces sigamos. Igual se llevan sus 100 mil cosas para el equipo. Y ahora sí, primer lugar. Primer lugar, para Robot Anglo, felicitaciones chicos, con un muy merecido primer puesto, con muy buena destreza ese competidor para manejar las curvas. Bueno, y AngloSkill2, a ver, está ahí AngloSkill2 que nos diga cómo les fue, a ver. Bueno, no sé si está, Nicolás, o si no, pues tenemos a... Nico, Nico sí está, pero tiene problemas con el micrófono. Bueno, no hay problema. No sé. Bueno, que nos digan los entrenadores, de todos estos retos, ¿cuál creen que fue el más complejo en los que participaron? Sí, claro, y que nos cuente cómo fue también desarrollar esa competencia que requería gran calibre para el jugador. ¿Cuánto fue el tiempo de entrenamiento y demás criterios que tuvieron en cuenta para esta competencia? Bueno, yo creo que uno de los de más agilidad es en el que estamos ahora, ¿sí? Inicialmente no teníamos pistas, no teníamos carros. Bueno, pues agradezco primeramente a doña Marta, que está acá, por apoyarnos. Ella es con don Rafael, uno de los principales que allí nos dan ese aporte. Y a los chicos también, ya llevamos un mes practicando. Los chicos decían, profe, yo me quedo más tiempo en el colegio, quiero practicar. Sí, en este caso tenemos a Churi, que va a tener un lugar. Pero la idea es seguir avanzando y poder que los chicos vayan a otras competencias, ¿no? No sé, Alejandra. Sí, bueno, yo quiero que a Churi cuente nuestro sufrimiento en esta parte, porque sufrimos mucho en esta competencia. Sí, la verdad, sí. Ver cómo, por ejemplo, en el momento del desempate en la tercera ronda, los nervios estaban a tope, porque pensar que uno se podría salir con un solo error y que el margen estaba muy cerrado y que cualquier error que podría valer ese puesto. Entonces, eso sí fue, incluso el propio Sebas grabó la reacción. Fue muy chistosa, la verdad, porque nos pusimos a asaltar de la alegría, incluso con doña Marta, con Aleja, con Sebas. Entonces, así fue como vimos esta experiencia, la verdad, pues muy satisfactoria. Pero, sí, muy satisfactoria, la verdad. Bueno, felicitaciones, felicitaciones a los chicos. Dale, profa, dale. La verdad, el día de ayer estuvimos todos como al tope, todos nerviosos. Estuvimos disfrutando, la verdad, todo esto. Por más de que practicamos y digamos que teníamos como ya, ya como, ah, sí, estamos seguros. Y al momento de competirnos, veíamos que se salía un poquito eso. Ya nosotros decíamos, no, no puede ser, sí, ahorita estuvo perfecto. Pero eso es la competencia, la disfrutamos mucho. Estuvimos al límite de los nervios. Pero son muchísimas gracias por este evento. La pasamos súper, súper bien. Bueno, ustedes por haber participado por ahí. Creo que entró una alumna que es muy querida en la casa porque es la hija de uno de nuestros colaboradores, que es María José Madero. Majo, ¿tú participaste en uno de estos equipos o no? Hola, Eduardo, buenos días. Sí, sí, señor, participé en Skill Drive. ¿En cuál de los equipos estuviste? Si no estoy mal, estoy en el 3. Ay, bueno, el que quedó en el... Bueno, pero de todas maneras, felicitaciones. Muy, muy chévere que hayan participado. De verdad que felicitaciones a los chicos del Anglo. Muy buena labor que hicieron. Y bueno, Juancho, ahora a ver, ¿qué sigue? ¿Qué nos falta ahora? Creo que vamos a hablar de la batería. De los 24 equipos que estuvieron presentes, 10 equipos se lograron podio. Y pues obviamente tenemos al ganador de ganadores, al robot Anglo. Felicitaciones. Con 8 medallas. 3 de oro, 2 de blanca. ¿Cuántas medallas tenemos? Y 2 de bronce, tiene 8... Ahí hay un errorcito. Son 8 medallas. Es que se me olvidó sumar una de bronce. Son 8 medallas las de... Es que... Ahorita... Bueno, ahí hay un errorcito. Son 7 medallas, perdón, 7 medallas. Dice 8, pues son 7, sí, sí, sí. 7 medallas, pero 3 de oro, 2 de plata, 2 de bronce. ¿Listo? Que hay un errorcito ahí en el número. Listo, muy bien. Tenemos 7 medallas para el robot Anglo. Tenemos para el segundo equipo con más medallería es el equipo de Bolívar Coding. Felicitaciones. Con 6 medallas en total. 3 de bronce, 2 de bronce, 3 de plata y 2 de oro. Para el San... ¿Cómo es del equipo San José de Las Vegas etnia? Exactamente. Exactamente. Tenemos una de oro para Nova Rot, una de oro para el equipo Corta del Circuito de la Uni Minuto. Tenemos también una de oro. De Bolívar Coding. Sí, Bolívar Coding es 7 medallas. Sí, es que ahí hubo un error. Son 7 y 7. Yo puse 8 y 6. Las medallas de Bolívar Coding son 7 medallas. Ahí hubo un errorcito en la digitación. Pero sí, son 7 y 7. A mí no me cuadra, me falta una medalla. Tienen toda la razón. Pero igual, por medallas de oro gana Robot Anglo porque tiene 3 de oro. ¿Listo? Entonces. Sí, exacto. Entonces, Jeff Estima Education se lleva 2 con 1 de plata, 1 de bronce. Jeff Tech se lleva 2 con 1 de plata, 1 de bronce. Luego tenemos a Tim Rose con 1 de plata. Y con 1 de bronce, Fundación Marina World y Tecno Mayor. Entonces, ahí están las 24 medallas repartidas. Felicitaciones a los equipos. Les cuento. En la página de RoboJam Live está un link que dice el ranking por equipos. Y el ranking por países. Eso ya está actualizado para que vayan y lo miren. ¿Listo? Más adelante lo compartimos por el chat de entrenadores. Bueno, ¿y qué sigue? Cuéntanos, a ver ya, por equipos y qué nos falta. ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos para RoboJam preparado para ustedes este año? Bueno, yo les quiero contar, Juan. Mira, tenemos, primero que todo, RoboJam Chile. Ahorita en junio tenemos RoboJam Chile, RoboJam Ecuador. Que RoboJam Ecuador es presencial. Pero es solo para equipos ecuatorianos y equipos que no tengan representación de RoboJam. Va a ser presencial ahorita en el fin de semana del 18 y 19 de junio. Luego tenemos RoboJam México también a finales de junio de Monterrey. Que lo está organizando nuestro organizador regional es Antonio Cortés, que fue juez en la competencia. Tenemos RoboJam Venezuela 27 de junio. Ahí dice 27, 28, pues el 27. Tenemos a RoboJam Argentina en julio y a Filipinas también en julio. Entonces, esos son los RoboJam que vienen en junio y julio. Y, si pasas la siguiente diapositiva, vamos a ver que también se viene, también se viene el RoboJam Colombia Norte. Que es, bueno, a pesar de que dice norte, es por la organización que la hacen desde el norte, pero es para todo el país. Ya están las inscripciones abiertas. Entonces, recordemos, 20% descuento hasta el 7 de junio. 10% descuento hasta el 7 de julio. Y hasta el 7 de agosto ya tarifa full. Entonces, ahí están para que se inscriban desde ya. Aprovechen los descuentos. Y, bueno, vamos a ver que tenemos también otros eventos que son ya a nivel global. Tenemos, por ejemplo, si continuamos en octubre, Juan David, si pasamos, tenemos ahí RoboJam Glam, que es torneo solo para mujeres, para las niñas. Glam significa Girls Learning and Making. Ese es el RoboJam Glam. Y el RoboJam Glam lo vamos a tener abierto para todas las categorías. Es solo por, se pueden inscribir de cualquier país. Esa es la diferencia del RoboJam Glam. Solo equipos femeninos, solo participantes femeninas. El entrenador sí puede ser hombre, no hay problema, pero las niñas son las que compiten. Y pueden competir en todas las categorías de RoboJam. La inscripción vale 40 mil pesos en Colombia o 10 dólares para los equipos internacionales para que se inscriban. Listo. Y, por último, pues lógicamente no puede faltar el, bueno, ah, bueno, antes del último, el penúltimo, es el RoboJam Steam Task. Tenemos, el Steam Task es el reto de innovación. Está abierta ya para que hagan proyectos de innovación. Tienen hasta el 15 de septiembre para enviar sus videos. Eso son, si tienen proyectos que tengan que ver con sostenibilidad ambiental. Lo que son jardines verticales. Todo lo que es purificación de agua. Todo lo que es de reciclar, economía circular y todo eso. Que utilicen robótica. Pueden participar en este reto. Vale lo mismo. La inscripción es 40 mil pesos, 10 dólares. Y tenemos premios. Los premios se van a dar según la cantidad de inscritos y que recojamos de inscripciones. Bueno, y por último, ahora sí, Juan, tenemos lógicamente el RoboJam All Stars que va a ser el 5 y 6 de noviembre. Para que estén presentes, para que lo tengan al tanto. RoboJam All Stars. Queremos que estén con nosotros. Cuéntenos. Una pregunta acá. Los podios para este evento, las inscripciones son gratis? A ver, te cuento. Las inscripciones que se llevan ustedes, los equipos que quedan en podio para el RoboJam All Stars, es acreditación full. O sea, no tienen que pagar. Es que a este evento solo se puede llevar con acreditación y no tienen que pagar inscripción para el RoboJam All Stars. Entonces, el RoboJam All Stars solo se puede ir con esta invitación de acreditación que se gana por haber quedado en podio. Listo. Y que no tiene ningún costo. Entonces, claro, es gratis y nosotros, es un reto que nosotros asumimos todos los costos de este evento con los patrocinadores para poderles dar los premios. Listo. Entonces, eso es un beneficio más. O sea, te estamos hablando de que a cada equipo le estamos dando, no solo la inscripción de 40 mil, porque normalmente en un torneo internacional estamos hablando de inscripciones que pueden ser hasta 10 veces por encima de la inscripción local. Una inscripción en un torneo internacional virtual puede estar entre más o menos los 50 dólares, en los 200 mil pesos. Entonces, a eso súmele que cada equipo se gana más o menos unos 200 mil pesos en inscripción al RoboJam All Stars. ¿Listo? Bueno, perfecto. Creo que eso es todo, Juan. No sé si tenemos algo más. Vamos a agradecerles a todos por haber sido parte de este gran evento. A los de Neiva, por ahí de pronto va a haber sorpresas también. Estamos mirando a ver si de pronto podemos hacer algo presencial también este año. Estamos ahí haciendo logística y, pues, no sé, los que quieran venir hasta aquí de la Ciudad Neiva, pues, también los recibiremos. Mira, por ahí me están regañando en el chat que cuál fue el récord, que no lo he dicho. No, tranquilo, lo iba a dejar para el final. Bueno, les contamos que ese récord ya está en el ranking. Si ustedes van a la página, en el ranking hay dos pestañas en la que está por equipos. Están los récords y ya se dice cuál fue el récord. Este récord lo hizo en el reto colorín el equipo AXE. El equipo AXE, si no estoy mal, es de nuestro amigo Leonardo Solarte, nuestro chiquito campeón que desafortunadamente no clasificó entre los tres. Pero ese equipo hizo 15.6 segundos. El récord estaba en los casi 30 segundos. Claro, les tocó un reto, dos puntos muy, muy, muy cerquidos y él hizo 15.6 en la primera ronda y ahí se rompió el récord. Entonces, tenemos récord. Ese récord se va a llevar una de las acreditaciones que va a ser la acreditación para TD Robótica. Listo, se va a llevar para TD Robótica. Se lleva una de las acreditaciones de TD Robótica de los cursos para que lo tengan ahí para el equipo. Listo, eso es lo que queda. Y bueno, Juan, no queda sino más. Nos queda sino decir que muchísimas gracias. Y la otra, nos queda sobrando una acreditación, ¿sí o no, Juan? Nos queda faltando una porque teníamos dos para los récords y solo dimos un récord. Sí, yo creo que próximamente haremos una transmisión y les explicaremos cuál va a ser. Sí, yo creo que lo vamos a hacer un sorteo y creo que vamos a hacer un sorteo entre todos los participantes. Creo que esa lo podemos hacer porque damos las gracias de verdad a nuestros amigos de TD Robótica y Fundación Step que tenemos un total de 10 cursos, solo hemos dado 9 y nos queda uno para dar. Que le digan para nosotros no es quedarnos con eso sino que lo tengan los equipos. Entonces, muy posiblemente cuando hagamos la retroalimentación esta semana que nosotros recuerden llenar la encuesta de satisfacción. Ya se le envió a los entrenadores para que la socialicen con los equipos y nos den su retroalimentación. Muchísimas gracias, Juan. Ah, bueno, Juan. No sé si todos prenden la cámara. Sí, pero entonces deja de compartir, deja de compartir y prenden la cámara y vamos a hacer el saludo de RoboJam. Todos van a prender la cámara, todos van a prender la cámara. Eso, todos van a prender la cámara. Ya hay algunos que se lo saben, ¿no? Y otros que no. Bueno, yo para que se vea voy a desactivar aquí y voy a activar en el Meet para que me pueda ver yo también ahí. Entonces, un momentico. Voy a desactivar aquí en el OBS y voy a activar aquí con ustedes. Ya, ahora sí, ahora sí me ven. Creo que ahora sí me ven. Eso, perfecto. Entonces, todos van a activar porque en este momento vamos a hacer lo que llamamos el saludo de RoboJam. ¿Cuál es el saludo de RoboJam? El saludo de RoboJam, bueno, vamos a poner aquí un momentico. Vamos a cambiar el layout por tiles, un segundo, para que nos veamos todos. Eso, ahora sí. Bueno, el saludo de RoboJam es el siguiente, para los que no lo sepan todavía. ¿Alguno se lo saben o no? ¿Quién se lo sabe ya? Válsele la mano al que se lo sepa ya. ¿Ninguno? Bueno, se lo enseñamos a todos. El saludo de RoboJam es el siguiente. Mano derecha en hombro izquierdo. Ese es Robo. Mano derecha en hombro izquierdo. Bo. Y pulgares al frente, Jam. Ro, Bo, Jam. ¿Listo? Entonces, así, Ro, Bo, Jam. Entonces, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres todo lo vamos a hacer. ¿Listos? A ver, todos me van a prender micrófono. Me van a prender micrófono para que se escuche la bulla. Eso es como cantar el cumpleaños por estas reuniones, ¿no? No importa. A la cuenta de tres vamos con el RoboJam. Uno, dos, tres. Ro, Bo, Jam. Ro, Bo, Jam. Un aplauso. ¡Felicitaciones a todos! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Todavía no se vayan. Son ganadores. Son ganadores. Todavía no se vayan a todos los que nos vieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy aquí en Ro, Bo, Jam.